En este vídeo te voy a enseñar cómo se utilizan correctamente las prensas para esquinas. Hola mis amigos adictos a la carpintería, están nuevamente en su canal favorito, Carpintería Creativa y Moderna, por un servidor Domingo Freire. Recuerda que si quieres conocer mis trabajos, puedes entrar a las redes sociales donde me encuentras como arroba grupo creativo de EFE. Ahí te interras de las cosas que hago, además de los tutoriales gratuitos que encuentras aquí en YouTube. Y además quiero agradecerte una vez a los que hacen posible que yo haga cada día más y mejores videos, que son las personas que tienen su membresía en patreon.com slash domingofreire, donde tienes varios niveles de membresía con los que tendrás acceso a muchísimo material que preparas exclusivamente para cada uno de los miembros. En la caja de descripciones te dejo de once el enlace directo para que puedas entrar a Patreon, en revisar todo lo que te ofrezco con los diversos niveles de membresía y además ahí vas a encontrar también un enlace que te dejo por acá abajo de una vez donde podrás bajar tu guía completamente gratis donde aprenderás a utilizar tu melamina para que fabrique esos muebles esos proyectos maravillosos que puedes ver en los demás tutoriales de este canal y sepas cómo utilizar correctamente este material también en la caja de descripciones encuentras el enlace directo a todas mis redes sociales para que conozcas mi trabajo y te recuerdo que no puedes olvidar nunca suscribirte si no te haya suscrito a este canal porque aquí aún encuentras más de 180 tutoriales de carpintería totalmente gratis para que aprendas mucho acerca de este oficio en la carpintería solemos unir las piezas utilizando tornillos clavos o pegamento pero en cualquiera de los casos la unión más frecuente que haremos con nuestras piezas son uniones perpendiculares uniones en 90 grados cuando vamos a tener dos piezas que se van a unir y necesitamos que estén fijas en ángulo red hoy te voy a mostrar las prensas esquineras también conocidas como prensa de marquetería o prensa de 90 grados que son unas prensas muy económicas y que nos ayudan o nos asisten brindándonos esa tercera mano ayudándonos a hacer el trabajo de uniones de forma muy fácil las prensas que yo utilizo normalmente y habrás visto en muchos de mis vídeos son unas prensas como éstas que te permiten unir las dos piezas y fijarlas antes de utilizar el sistema de anclaje con el que vayas unirlas bien sea cola de carpintero tornillos o clavos también he visto que en muchos vídeos muchas personas utilizan este tipo de prensas para inmovilizar sus piezas y resulta que funcionan para otras cosas pero no funcionan correctamente para sujetar dos piezas que vamos a unir en ángulo recto como me tocó hacer un bastidor con madera de pino te voy a mostrar cómo funcionan estas prensas de marquetería o prensa a 90 grados como las puede encontrar fácilmente hasta en amazon para que traigan directo a tu casa y resulta que son unas prensas muy sencillas que te van a ayudar como ya te mencioné a unir con pega de carpintero y además utilizar unos tornillos auto enroscantes estos tornillos auto enroscantes se llaman así porque tiene una punta muy aguda pero lo importante es que siempre estemos conscientes de que deben atravesar la primera pieza y tener suficiente extensión para sujetar firmemente la segunda pieza con nuestro tornillo en este caso la madera tiene de espesor una pulgada o 2.4 centímetros aproximadamente igualmente te recuerdo que para la madera es conveniente que usemos unos tornillos un poquito más gruesos que los que utilizamos para unir piezas de mdf por eso estos tornillos son del grosor número 8 son de 8 por 2 pulgadas de largo ok aquí vamos a conocer las protagonistas de este vídeo que son estas prensas que están por acá vamos a retirar esto de por acá y te voy a decir las características principales de estas prensas que básicamente podemos ver de una vez que son dos prensas que aquí me van a inmovilizar las piezas ayudándose con dos piezas de metal que están a 90 grados y que además tienen la asistencia de dos piezas móviles que funcionan sujetando las piezas con tornillos esto me asegura que va a ser muy fuerte la sujeción que voy a notar o que voy a lograr entre mis piezas además me permite como puedes ver por acá abrir girando fácilmente o cerrar lo que es la presión de la pieza de forma bastante cómoda y fácil en realidad tiene una sujeción muy fuerte para los suaves que son en su utilización y quiero que puedas notar que además de unir piezas del mismo espesor podríamos utilizar piezas de grosores diferentes y unirlas porque aquí podemos lograr una apertura máxima cómoda de hasta 7 centímetros y por supuesto que al cerrarla podríamos lograr que uniramos piezas de 3 milímetros o menos para sujetarlas y hacer nuestra unión firmemente aquí puedes ver una prensa tradicional o un sargento como lo conocen también muchos países que funciona activado con un gatillo que nos permite rápidamente lograr una muy buena presión pero he visto en muchos vídeos de carpintería a muchos colegas que aseguran que el uso para sujetar esquinas es apropiada con estas prensas cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo y vamos a ver por qué porque la unión que haríamos sería algo como esto unir dos piezas y he visto muchísimas personas que primero vemos que es un poquito incómodo me disculpan sujetan de esta manera las piezas estas prensas son excelentes pero como todos los materiales de carpintería son para cierto tipo de uso aquí se supone o yo he visto que muchos utilizan para sujetar de esta manera los listones y supongamos que vamos a ingresar por acá los tornillos o los clavos o simplemente dejar secando con cola de carpintero y resulta que aquí en pantalla se ve muy muy bien sujeto pero si vemos esto esto no está para nada sujeto ni firme por lo cual esta prensa es muy buena pero no es la correcta para este tipo de aplicaciones en cambio vamos a ver que la aplicación o el uso de la prensa a 90 grados nos facilita y hace correctamente el trabajo de sujetar las dos piezas que queremos tener para unir en ángulo recto lo primero que tenemos que saber es que el ángulo recto que nos va a definir o va a fijar nuestras piezas es este que vemos por acá por lo que vamos a tomar los listones o las piezas que vayamos a unir y vamos a colocar nuestra prensa puedes ver por acá que ya la abrí un poquito más de lo que es el grosor del material que estoy utilizando que te repito es una madera de una pulgada de grosor coloco aquí encima hago tope con mis 90 grados para fijar estas dos piezas que ahorita lo vamos a ver del otro lado para que veamos como funcionó y vamos a girar estos tornillos para lograr presionar una pieza y después hacemos lo mismo con el otro tornillo hasta lograr que estén firmemente sujetas nuestras piezas ya de entrada o desde un principio como decimos aquí en Venezuela vas a ver que las piezas están inmovilizadas en los 90 grados para que hagamos nuestra unión una vez que está sujeto voy a voltear las piezas para que puedas ver como ayudándonos con el ángulo de nuestra prensa se logró la unión a 90 grados y que sucede que aquí están unidas nuestras piezas y aquí están separadas verdad y bueno claro podríamos simplemente asistirnos con nuestras manos pero lo ideal y que vas a ver en todos mis tutoriales es que normalmente vas a utilizar dos prensas para lograr una buena fijación y hacemos lo mismo corroboramos que estén abiertas para que entren en el ancho o espesor de nuestro material en ambos lados y vamos a volver a colocar el ángulo de 90 grados y unimos las piezas de la madera si no logramos tener la fuerza para unirlas de una vez vamos a fijar primero el ángulo de 90 grados y vamos a unir primero uno de los listones o de la pieza de madera o de MDF que estemos fijando que aprovecho para decirte que estas prensas son ideales también para trabajar con melamina porque no te van a maltratar la melamina mientras estás haciendo las uniones y una vez que aprietas el primer tornillo ahí sí puedes hacer la presión en el otro listón y apretar con fuerza el elemento la madera o la pieza de melamina para que queden firmemente sujetas y unidas las piezas para que procedamos a unir aquí puedes ver más de cerca como al utilizar dos prensas a 90 grados logro una unión firme y que mis piezas estén bien unidas por acá por acá y por la otra esquina o por los otros vértices del material para poder proceder a unir correctamente acompáñame que ahora voy a armar un bastidor de madera y vas a poder ver estas prensas en acción para reforzar las uniones de la madera es conveniente utilizar cola blanca o cola de carpintero una vez colocadas nuestras dos piezas y ayudándonos con la pera blanca o cola de carpintero vamos a tomar una de nuestras prensas la abrimos bien para que podamos sujetar con comodidad la otra pieza o listón de nuestra madera y nos vamos a ayudar con los 90 grados de la prensa para poder fijar las piezas tomamos una de las prensas sujetamos y como ya vimos anteriormente vamos a apretar ambos tornillos para sujetar bien fuerte nuestras piezas de madera es muy importante que veas que el uso de estas prensas te permite que queden accesibles los lugares donde vas a colocar tus tornillos, tus clavos o las grapas que mucha gente utiliza también para reforzar la unión con la cola blanca tal como hicimos en el ejemplo anterior tomamos ahora otra prensa y sujetamos primero un listón para poder hacer fuerza y llevar nuestra pieza que esté bien unida con la otra y apretar el otro tornillo te repito que lo más importante de todo esto es que además de estar firmemente sujeta por ambos lados las piezas va a quedarte el acceso libre para lograr ahorita la unión antes de ingresar los tornillos te aconsejo preperforar utilizando una broca que sea un poquito más delgada que el tornillo que vamos a usar de esta manera evitaremos que la madera se abra porque muchas veces cuando estamos tan al borde nuestro tornillo funcionaría como una cuña y puede abrir por la veta y con esta simple operación lo evitaremos y para que queden perfectamente empotradas las cabezas de los tornillos al ras de la madera puedes utilizar una broca avellanadora como esta así estamos creando la copa o el cono para que encaje perfectamente la cabeza de nuestro tornillo ahora sí voy a colocar el tornillo de 2 pulgadas en las perforaciones que acabo de hacer primero ingresamos lentamente y después si podemos apretar con firmeza ves que quedó perfectamente liso al ras la cabeza esto te dará un mejor acabado en cualquier mueble que hagas con madera o melamina al repetir 4 veces la misma operación lograré unir mis 4 listones para lograr las 4 esquinas del bastidor y voy a colocar un refuerzo en la parte central tomo la medida y ubico bien mi listón y aquí vamos a ver un uso bien interesante de estas prensas porque vamos a tener que sujetar en 90 grados los 2.4 centímetros del grosor del listón y los 6 centímetros que tiene de ancho este listón que voy a colocar ya coloqué el listón central utilizando la cola blanca pero todavía está húmeda, tengo que lograr la unión con mis tornillos y aquí vas a ver como podemos lograr dos aperturas diferentes en nuestra prensa 90 grados para poder sujetar por un lado o por la parte de aquí arriba el listón que apenas tiene una pulgada 2.4 centímetros aproximadamente que es el espesor de la madera la sujetamos con el tornillo de este lado hasta que quede firme siempre me fijo primero que aquí estén los 90 grados de la prensa soportando bien y firme mis listones que estoy uniendo y acá los 6 centímetros que tengo de ancho los voy a poder fijar fácilmente con el otro lado de mi prensa 90 grados así voy a colocar mis tornillos igual que lo hice en los vértices del bastidor ¡Gracias! 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 Con este bastidor te pude explicar correctamente el uso de las prensas a 90 grados y ya ves que son la forma ideal de sujetar tus prensas antes de lograr una firme sucesión con clavos, pega o tornillos recuerda que hay muchos modelos pero esta es la que yo utilizo casi siempre y me ha funcionado hasta hoy para todos mis proyectos en madera o melamina en la caja de descripciones te dejo el enlace directo para que adquieras en Amazon de Estados Unidos este tipo de prensa recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete en este video para que puedas entrar a todos los tutoriales gratuitos en mi canal por aquí te dejo un par de sugerencias con lo mejor para que aprendas carpintería y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!